¿Por qué ya no salí en Mi marido tiene más familia? Pues porque me cortó el productor, yo creo que le cobraba demasiado. Por eso no salí en Mi marido tiene más familia, yo creo. Hubo una reunión donde Juan Osorio, debo decir que me llamó para trabajar y me invitó. Yo nunca tuve un trabajo del personaje, pero me reuní con el maestro Héctor Bonilla, que fue con el primero con el que grabé, y él me dijo más o menos cómo hacer el personaje. Y en esa reunión a la que nos citó a todo el elenco y a toda la producción, Juan Osorio me dijo, no me gusta cómo está haciendo tu personaje. Entonces, bueno, ya después ahí corregí en base a lo que me fueran diciendo, cómo debía de ser el personaje. Yo trataba de acoplarme un poco a lo que hacía Minor para dar continuidad al por qué él era como era. Este, y aparte porque era un tono de comedia. Pero al final, este, él me dijo que este, Juan Osorio que había estado bien. Yo pensé que iba a estar en la siguiente temporada, y ya. Bueno, ya resolví ese tema de mi marido, tiene más familia.